Margarita Tu voz amante ganó mi risa Tras tus pisadas corrí de prisa Y tu fe sin miedo Yo tan de cerca te seguía Que no leí donde decía Te vivió Pupilas de fuego que matan Garras filosas como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado, peligro Ojos malvados que atacan Gato celoso que lleno mar Porque no sabe de juegos Cuidado, peligro Margarita Yo puse la melodía Pero el ritmo nunca llegó Tu noche no ocupo en mi día Y tu frío en mi calor Mas no te quiero por eso Yo pulpar Tu voz amante ganó mi risa Tras tus pisadas corrí de prisa Y tu fe sin miedo Yo tan de cerca te seguía Que no leí donde decía Te vivió Pupilas de fuego que matan Pupilas de fuego que matan Garras filosas como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado, peligro Ojos malvados que atacan Gato celoso que quiere tomar Porque no sabe de juegos Cuidado, peligro Pupilas de fuego que matan Garras filosas como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado, peligro Pupilas de fuego que matan Pupilas de fuego que matan Debe decir en algún lugar Cuidado, peligro Ojos malvados que atacan Gato celoso que quiere tomar Porque no sabe de juegos Cuidado, peligro Pupilas de fuego que matan Garras filosas como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado, peligro Ojos malvados que atacan Gato celoso que quiere tomar Porque no sabe de juegos Cuidado, peligro Gato celoso que matan Música Gato celoso que matan Pupilas de fuego que matan Música Perigro 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 Gracias por ver el video.